bienvenidos al único canal de estadísticas de números de loterías en todo youtube y en toda la internet único canal que te orienta que te informa para que comiences a jugar con inteligencia comienza a jugar con criterio y no malgaste tu dinero ustedes saben que comenzamos con este vídeo de la jaladera ayer subimos cuáles números alaban el 3 de lo que había salido el día anterior y quiero mostrarles señores ya concluido el trabajo de todas las loterías por ejemplo aquí tenemos los números que hablan el 13 aquí están 0 2 42 75 quise terminarlo para que veamos y le demos seguimiento también por ejemplo dónde fue que acertamos así que voy a bajar para que le quede esto como información estos son los números que tiraron el día anterior o sea de ayer recuerden que de estos subimos 3 y quise completarlo para que ustedes se queden con información voy a bajar al paso para que ustedes se vayan mirando y puedan también quedarse con información como les dije miren de los de ayer por ejemplo el 60 que había salido el día anterior a la el 14 59 y el 95 ayer salió el 95 ese no lo dimos el 60 en de los tres que dimos no dimos 60 voy a bajar para que vean los demás miren por ejemplo el 32 a la al 0 3 y el 47 estos datos recuerden que son de dos años más de dos años y medio miren ahí los números que ala el 42 miren aquí el número que ala el 96 de esos salió ayer el 85 de lo que ala el 96 bien y miren ahí lo que el que salió en la biblioteca el 34 y miren aquí el número que ala quise darle la información para que se queden con con ella y también hacerle la salvedad que he anulado he anulado el rango el rango que decía la última vez que salió miren por qué tomando como referencia el 69 que yo les había dicho que tenía que en las últimas seis salidas del 73 no había salido el 69 fíjense que eso es porque la data me tomó la última lotería que es la que es la loteca y efectivamente si contamos estos números desde aquí podemos ver que son justamente seis salidas pero eso es en la loteca o sea la última vez que salió las últimas veces que ha salido el 73 en la loteca no ha salido el 69 que podemos ver aquí que ha salido dos veces después de salir el 73 en la loteca fíjense no sé si después podamos hacerlo por lotería se haría muy 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 tedioso y muy extenso pero puede ver que por ejemplo miren aquí en la real en la real el 69 después de salir el 73 ha salido cuatro veces lo pueden ver cuatro veces en la lotería que más ha salido el 69 fíjense que el anillo noche y ni yo tarde el 69 no ha salido en estado lotería después de salir el 73 y fíjense que tampoco ha salido el nacional el 69 después de salir el 73 y en la lotería que más que más ha salido es en la gana más pueden verlo que ha salido cinco veces el 69 después de salir el 73 esto es aclarando porque recuerden que ayer subimos el vídeo donde decíamos que el 69 después de salir el 73 había salido 12 veces y aquí está fíjense que la guerra parece solamente ha salido una sola vez el 69 después de salir el 73 espero que me haya entendido eso es de los tanto lo que el dato que dimos ayer de él de él los números que salían al día siguiente después de salir el 73 que dijimos que era él 69 y que había salido 12 veces y que en las últimas seis salidas no había salido y que esas seis salidas se referían era justamente a la lotería loteca lo podemos ver aquí las últimas seis salidas de la loteca no ha salido el 69 así que eliminado esa partecita para que ustedes como es un como es una sumatoria de todas las loterías no se me confundan bien de los números que salieron ayer voy a dar solamente tres por razón de tiempo y aquí lo vamos a ver aquí aquí lo tenemos de los números que tiraron el día de ayer voy a dar solamente lo que salió el que salió en la guinera palé en la gana más y en la nacional bien ayer como ustedes saben salió el 85 en la guinera palé el 85 ala al 68 que ha salido 12 veces en más de dos años y medio el número que más ha salido después de 85 es el 68 12 veces ha salido y después de salir el 85 al día siguiente nunca han salido el 10 el 29 parte 5 y el 94 fíjense que el rango el rango de número que más ha salido después del 85 son los 80 son los 80 del 80 al 89 bien él también fíjense que ha salido en ese en esa en más de dos años y medio ha salido 72 veces el 85 en primera fíjense aquí en la gana más que salió el 95 en la gana más ha salido 63 veces en más de dos años y medio y los números que más han salido al día siguiente de salir el 95 es el 32 con 13 salida y el 43 con 9 salida y nunca han salido al día siguiente de salir el 95 el 12 y el 47 y el rango de los números que más que más salen son los del 30 del 30 al 39 en la nacional que salió 58 como ustedes saben hasta había salido ya 74 veces en más de dos años y medio en primera y los números que más han salido después de salir el 58 son el 02 el 47 y el 98 el 02 13 veces el 47 12 veces al igual que el 98 12 veces y el número que nunca ha salido al día siguiente de salir el 58 es el 06 en más de dos años y medio nunca ha salido el 06 después de salir el 58 fíjense que el rango que más ha salido después de salir el 58 es son los 70 de 70 al 79 entre ellos el 71 ha salido 11 veces bien mi gente espero me hayan entendido la aclaración inicial que hice si tienen dudas déjenos los comentarios luego entonces ya con más tiempo vamos a ver todas las loterías con esto de la jaladera vamos a ver todo todos los números que salen al día siguiente al día anterior para verlo al día siguiente bien recuerden recuerden apoyar al canal compartiendo este vídeo y dándole like a los vídeos señores que no se olvide y recuerden también hacer sus repetidos comentarios bendiciones dejenos los comentarios de que les ha parecido y que le parece esto de la jaladera y que quieren ustedes de esto de la jaladera bendiciones